Hoy me mueve el aire, y a mí 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 me mueve el aire. Yo no sé lo que me vas a hacer. Otra vez. Vale. Vale. Vale, yo te haré eso, ¿vale? Siempre que termine, te voy a hacer bosa. Vale. Vale. Yo no sé lo que me pasa para ti en el caso, que estoy chavo a ver. Por lo visto va quedando besos y no me mueve el aire. Pero no sé lo que me pasa para ti. Que si mamá, que si lista, que a mí me ha quedado muy lista, cuando voy a entrar en razón. Pero no sabes que yo soy un estilo que en el aire va flotando, que se escapa de las manos, y a la suerte de la ser, a mí me pasó. Y a mí me mueve el aire, y a mí me mueve el aire, y a mí me mueve el aire. Y a mí me mueve el aire, y a mí me mueve el aire, y a mí me mueve el aire.